Hoy preparamos este roscón de reyes. Ponemos harina, azúcar, la sal, la levadura de panadería, la leche caliente, amasamos, incorporamos los huevos y mezclamos. Ponemos el ron, el agua de azar y amasamos. Vamos a poner la mantequilla empomada y amasamos hasta que se separe bien. Un poco de ralladura de naranja y amasamos. Lo ponemos en un bol y dejamos fermentar unas 3 horas hasta que duplique. Cortamos en 6 porciones, formamos unas bolas, como estás viendo lo ponemos en una bandeja, pintamos y dejamos fermentar hasta que doble el volumen. Volvemos a pintar con huevo, decoramos con la fruta escarchada, el azúcar humedecido y al horno a 175 grados 40 minutos. Y ahora a disfrutar. Sígueme para más recetas.